¿Qué es el canal Quince? Esa vez me gustó el canal mucho y hasta el momento. Ya de eso te estoy hablando que Vista hace un montón de tiempo, pero sí me llamaba mucho la atención en ese entonces, porque yo era menor de edad, mucho lo que era el contenido de programación infantil de ese entonces. Mi nombre es Carl Hansfield González, tengo 37 años, soy técnico en administración aduanera y me dedico a lo que es este comercio. A veces, tal vez estamos en casa, no tenemos nada que hacer y no salimos, particularmente ahora en pandemia, buscábamos saber qué podíamos ver, porque en mi casa no hay cable, y nos ponemos a ver Canal Quince y a veces ponen música, cine, etc., etc., y se entretiene uno bastante. Más que nada, escuchar música tipo orquesta, muy interesante, una que otra función de tablas, que le llaman teatro, y música, particularmente. Que de hecho, yo en este momento, disfruto mucho de la música de orquesta, como artistas internacionales como André, Ryu y demás, que eso, cuando uno está con mucho estrés, es un relax, pero estupendo, riquísimo. Yo trato de ver el canal de dos a tres veces por semana, particularmente lo que son noticias nacionales e internacionales, para estar actualizado lo que es realidad nacional e internacional. Normalmente a veces lo veo en la mañana, otras veces en las tardes, y unas veces de noche, y otras veces específicamente domingos. Bueno, lo sigo viendo porque el lema de ustedes es televisión consentido. Si lo comparamos con otro tipo de televisión a nivel nacional, es de lo mejor de lo mejor. Y me gusta porque dan temas que muchas veces son problema a nivel nacional, a nivel país, y hacen la gran diferencia. A veces lo veo por redes sociales, computadora o teléfono, pero la mayoría de eso es por televisor. La verdad es que no lo sabía, a pesar de que me gusta el canal, pero es bueno, es un buen mérito, porque es un esfuerzo y algo diferente para el país. Es un honor que me hayan tomado en consideración, y éxitos con ese proyecto que están lanzando para que sea mejor al futuro. Felicidades a Canal 15, en su 40 aniversario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!